Bueno, estamos con un histórico, Enrique Díaz, un hombre que hizo historia en las sedes nacionales. Cuéntame un poquito qué tú crees en las sedes nacionales. Bueno, en las sedes nacionales yo creo que ahora en estos momentos... Él no tiene moral para hablar de la sedes nacionales de Cuba porque él se fue de Cuba. Los chivatones de aquí, los chivatones de aquí, son los mismos chivatones de allá, te lo dice yo. Facundo Correjo. Pero no digas eso. Va a hablar de Cuba, se abandonó y nos dejó solos allá. Tiene poca combatividad. ¿Te acuerdas de mí, no? Tanto que robó y tanto que tuve que sacarlo yo de los calabozos porque se robó a primera, segunda, tercera. Ese abandonero y mira dónde está, después vino para acá. Parece mentira, acá abandonado en nuestra tierra. Yo estoy en equipo que estoy en misión, yo vine a buscarte. Oye, ¿qué es tu recuerdo de Enriquito? Bueno, yo desde que era un niñito yo no iba a ver la idea. Cuando era un niñito yo iba a verlo. Eso, no, no, no. No, como eso. Yo siempre, yo nací en Panacuá, Guantánamo y le iba a Santiago de Cuba siempre. Pero me llamaba mucho la atención, de verdad, la genialidad de este pelotero. Lo admiro mucho y tengo la mitad del corazón dividido en dos. En Oriental y Habanero. Sí, pero ¿sabes qué? Recoja la cosa que ya se va a robar y se va a perder la voz. Yo tengo una experiencia muy linda con él, con ellos, ¿no? Porque yo era el entrenador del equipo Los Cómicos. De Los Cómicos. Dice, no, Enrique, yo no soy muy... Yo soy el entrenador, yo voy a ser el entrenador, tú verás. Y es verdad que la pasamos de maravilla, de maravilla. ¿Pero se robó con el albeque o no? No, esto. Llamen a la policía, señores. No, a la policía, que me echemos las bolsas ahora mismo.